Hola, hoy te hablaré de, ¿qué es diabetes? Tema del video. Diabetes representa 34% del gasto en salud de México. El paciente con diabetes puede invertir desde mil pesos mensuales hasta 60 mil pesos cuando presenta complicaciones como insuficiencia renal severa. La diabetes mellitus se ha extendido en México de tal manera que actualmente representa 34% del gasto en salud de todo el sector, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, SSA, referidos en el informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, IMEGI, a propósito del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora mañana. Al respecto, el director general del Hospital Civil de Guadalajara, HCG, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que esta enfermedad, que afecta a 10,2% de los mexicanos, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 2012, es uno de los grandes cinco problemas de salud que tiene el país y en número. Obesidad, diabetes, hipertensión arterial, trastornos de lípidos, colesterol nocivo y triglicéridos elevados, y síndrome metabólico, la suma de varios de los anteriores. Estos son verdaderamente los más graves flagelos que tiene la salud pública de nuestro país. Existen estimaciones de que estos cinco padecimientos están representando el 40% del gasto en salud y están íntimamente ligados, dijo. Para las instituciones, la atención de la diabetes representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año. Pérez Gómez refirió que tomando en cuenta la tasa de 10,2% México se encuentra entre los primeros 10 países con el mayor número de personas viviendo con la enfermedad. Pero el problema podría ser mucho mayor, ya que por cada 10 individuos con diagnóstico documentado existen dos personas sin un diagnóstico establecido, es decir, que aún cuando ya presentan algunos síntomas no han acudido a realizarse exámenes de laboratorio. El mayor costo de la atención médica está relacionado con las complicaciones de la diabetes, que se comenzarán a presentar a partir de los 5 años en promedio de cursar con el padecimiento y ser más severas en función del tiempo que transcurra y el éxito en su control. Especialistas del HCGI de la Universidad de Guadalajara, UDEC, quienes ayer participaron en una conferencia de prensa sobre el tema, estiman que el paciente con diabetes puede invertir desde 1.000 pesos mensuales en su atención médica, en fármacos básicos de control, tiras reactivas y lancetas para la medición capilar de glucosa en sangre, hasta 60.000 pesos, cuando presenta complicaciones graves, por ejemplo, insuficiencia renal severa que lo hace depender de terapia de hemodiálisis. Muchos insumos no serían necesarios con un adecuado control metabólico, pero de las 600.000 personas que viven con diabetes en Jalisco, solo 25% están controlando con éxito sus niveles de glucosa. Las complicaciones más frecuentes son 3. De la vista, del riñón y la que deviene en la llamada neuropatía. Uno de los problemas más serios de la diabetes es que afecta principalmente a personas en edad productiva entre los 20 y los 65 años se convierte en una tragedia socioeconómica y familiar, dijo Enrique Roig Melo, director del Instituto de Ciencias Visuales y Oftalmológicas de la UDEC. Como ejemplo, citó que del 10 al 15% de las personas con diabetes tienen algún grado de discapacidad visual. En su caso, la retinopatía diabética no es reversible. Las complicaciones son solo la antesala de la muerte. Más de 85.000 fallecimientos en México al año a causa de la diabetes, la colocan desde la década pasada en el primer lugar de mortalidad en el país y en Jalisco con más de 5.000. Frente a costos como los citados, el panorama puede parecer desesperanzador, pero no es así. El jefe de la División de Medicina Interna del HCG, Sergio Godínez Gutiérrez, sostiene que si bien la diabetes no se cura la expresión de la enfermedad sí se puede controlar. Tal es el fin de fechas emblemáticas como el 14 de noviembre. Impulsar acciones para meterla en cintura, y aún para prevenirla y prevenir sus complicaciones, sostuvo el experto. En Jalisco, la entidad tiene cerca de 600.000 enfermos de diabetes. Cada año se suman 35.000 casos nuevos. En 2013 se registraron 5,758 muertes por diabetes. Jalisco ocupó el lugar número 11 en defunciones relacionadas con la diabetes, tasa de 74,2 por cada 100.000 habitantes. El grupo de edad más afectado es de 50 a 69 años, con una prevalencia de casos mayor al 31%. 50% de los casos nuevos desconocen su enfermedad. De 5 a 8 años transcurren en promedio antes de que una persona sea valorada y se le detecte diabetes. Fuente. Secretaría de Salud Jalisco. Impacto global. 382 millones de personas padecen diabetes. 8,3 de los adultos. 80% vive en países de ingresos medios y bajos. 5,1 millones de muertes por diabetes en 2013. Todos los tipos de diabetes aumentan, en especial la tipo 2. El número se incrementará a más de 500 millones en tan solo dos décadas. La carga financiera por diabetes representa 548 mil millones de dólares en gastos de salud, 11% del gasto total en el mundo. Si este video informativo que resultó interesante te invito a que te suscribas a mi canal. Que yo periódicamente estaré subiendo información sobre la diabetes mellitus. Desde ya me despido, te deseo suerte y éxitos en tu vida.